En Capitán América 2 se ve a Bucky Barnes, o también conocido como el Soldado de Invierno, visitando la exhibición del Capitán América en el museo. Lo interesante es que Bucky no ha vuelto a las manos de Hydra para ser reprogramado, sino que en su lugar lo vemos estudiando su pasado y redescubriéndose a sí mismo. Esto puede significar que en Capitán América 3 veamos a Bucky transformado en bueno. En el mundo de los cómics, el guionista Ed Brubaker fue el creador del concepto del Soldado de Invierno. Además, fue el encargado de escribir al tomo sucesor al Soldado de Invierno, llamado La Muerte del Capitán América. Esta historia reúne varios elementos que vimos en esta segunda película, y que aparentemente podrían aparecer en una futura adaptación a La Muerte del Capitán América como tercera película. El film El Soldado de Invierno sirvió como marco argumental para la aparición de personajes como Brock Ramblow, quien al final de la película aparece en muy mal estado sobre una camilla. Brock, quien en el mundo de los cómics se convierte en Crossbones, juega un papel fundamental en La Muerte del Capitán América, y seguramente lo veremos como protagonista en Capitán América 3. De hecho, en las historias escritas por Brubaker, es Crossbones el asesino de Steve Rogers. En cuanto al Soldado de Invierno, en los cómics, éste recupera sus recuerdos de forma violenta, y abrumado por sus acciones pasadas, decide empezar a hacer el bien. Luego, tras la muerte de Steve Rogers, toma la decisión de reemplazar a su amigo transformándose en el nuevo Capitán América. En resumidas cuentas, lo que posiblemente veamos el 2016 será Steve Rogers en busca de Bucky Barnes, debido a que el final de Capitán América 2 dejó claro que Steve iría en busca de su amigo. Luego, seremos testigos de cómo Bucky recupera sus recuerdos y se transforma en bueno. Y por último, puede que Crossbones probablemente asesine a Steve Rogers, lo cual provocará que el Soldado de Invierno reemplace a Steve en su labor como superhéroe y se convierta en el nuevo Capitán América. Como dato adicional, Black Widow en los cómics mantuvo una breve relación con The Winter Soldier, por lo que posiblemente este hecho también se ha llevado a la pantalla grande el 2016. ¿Qué crees tú que sucederá en Capitán América 3? Házmelo saber en los comentarios. Si quieres que de vez en cuando hable de Capitán América o Los Vengadores, dale like a este video. Eso sería todo por ahora. Recuerda compartir, suscribirte y ser feliz. Nos vemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!